Ahí le va algo que está sonando, yo fui la elegante al estilo de Los Eficientes Un saludo pa' mi tocayo, J. Avila, gracias por la casa viejón Suena y dice más o menos así Aprendió a ser guerrillero desde 9 por la matiquería Y fue creciendo y se pudo a tirar Y en la tronada lo verían pasar Por toda la ciudad, la rosca el lugar Se fue a alivianar, todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá, ya que el niño blanco Le meto al ruedo el chabalo Fue un soldado en las pilas del vagón Cuerno cortito el tostón y su pan El guacamoles para remancar Activo al patrullar, listo pa' leonar En cualquier lugar, puro pa' adelante Y el tapar el cholo Iván Y el chapo Guzmán Y a fiel elegante Raja cabra piloteando, terreando, nos vieron los guachos Así empezó aquella persecución Le pisó a la Highlander del terror Fue a Mochil presentido lo que acontenció Que el carro quedó todo balaseado Le corrió y así la libró Nada les pasó Salieron impactos Los coritos transitando Por la roca y por Valiraguato En la mochila de mi final Caen los delante En la mochila de mi final En la mochila de mi final Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar Vaya general Yo aquí los distraigo Ay pa' más Les voy a atorar El olor y el ray Cayeron peleando Con Paco era buen amigo Y de golpada Y el compa colchío Adiós al chicho También a Lizón Los vio volando De aquí donde estoy Fue mucha diversión La vive al millón Siempre fue de acción Y el neto lo sabe Salud que encargó al desterro Fue mi adoración Yo fui el elegante Un saludo pa' toda la gente De Los Ángeles, California Muchas gracias mi gente Esperamos tu apoyo Los eficientes Como tanto